Tengo un video a modo de demostración sobre el cultivo de la pitahaya. Esta variedad es de cáscara entre fucsia y un poco roja y de pulpa blanca. La voy a partir y les daré mi opinión sobre el sabor de esta fruta. Vamos a partirla para todos los que no conozcan la pitahaya. Así se ve por dentro esta pitahaya de pulpa blanca y semillas negras y cáscara fucsia. Ahora, vamos a partirla. Esta super jugosa. Si alguien está interesado para comprar esquejes de esta variedad, me puede dejar en la caja de comentarios su número. O decirme que les interesa y les puedo vender algunos esquejes. Y vamos a probarla. Esta rica, tiene un sabor como el sabor del kiwi. Sabor kiwi y un poco de sabor a pera. O sea, esa es mi opinión. Otro pedazo, esos cultivos de pitahaya son totalmente orgánicos. Esta muy rica entre sabor kiwi y un poco de sabor a pera en cuanto a textura. Esta riquísima. Y pues ya después ya nomas queda la cáscara. No es muy gruesa. Tiene muchísimo fruto. Muchísimo fruto y poca cáscara. Es un cultivo muy rentable y una fruta muy rica. Y este es el video que les quise enseñar sobre la pitahaya de culpa blanca. Que su nombre científico es, esta variedad es, y lo haceré un dato. Y espero que les haya gustado este video. Y pues nos vemos primeramente en otro video. Ya. 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 Ya.